Este murió pibes en la capital, y la mujer se anula pa' sólo al dolar. Este murió pibes en la capital, y la mujer se anula pa' sólo al dolar. Aquí se lo encierra, aquí se lo encierra mañana, aquí se lo encierra hoy, aquí se lo encierra hoy. Aquí se lo encierra hoy, aquí se lo encierra hoy, aquí se lo encierra hoy.